¿Qué pasa con la epidemia? La epidemia continúa y continúa golpeándonos donde más duele. Solamente una noticia, una mala noticia. Hoy día falleció la bebé de cinco meses en el hospital japonés. La autoridad departamental reiteró el pedido de mantener la cuarentena y ser conscientes a la ciudadanía para evitar contagios, como los reportados la noche del miércoles, alcanzando a 25 nuevos casos en un solo día. Pero la reflexión que han hecho las autoridades la estamos haciendo todos los días, todas las noches, todo el tiempo. Quédense en su casa, ayuden, cuiden a su familia, cuídense y cuiden a los demás.